Cuando las mueves bien Estrella Vizma es una niña de 13 años originaria de Guatemala, la cual ha ganado bastante popularidad a través de redes, gracias a sus videos donde tiene un timbre bastante similar al cantar como Ángel Aguilar. Los videos de sus interpretaciones rápidamente se volvieron viral, al deslumbrar al público con su voz que sonaba prácticamente igual a la hija de Pepe Aguilar, esto cuando cantó la malagueña. Creo que si tenemos el mismo timbre de voz y algunas similitudes, destacaría la pequeña.